Más que nada, pues, un cordial saludo a toda la gente bonita que se quedó. Recuerden, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a sacar dos toros. En primero voy a dar una lista, ya que recuerden que este evento ha sido, pues, más que nada, donaciones, más que nada, pues, de parte de la gente ya de los Estados Unidos y, pues, un servidor, Gerardo Ponce, que tenga todos buenas noches. Pues, más que nada, voy a pasar la lista que se nos entregó. Vamos a dar la cantidad. Para todas las personas, recuerden, este, aparte de que yo me he aventado a hacer proyectos como estos de los vasallos, este, también, gracias a Dios, por primera vez hizo la cabalgata. Pues, esperemos que, pues, con el apoyo de, pues, de todos ustedes más que nada y de los que, pues, siempre, gracias a Dios, son positivamente apoyan y, pues, siempre ahí estamos, lo más importante, pues, gracias a Dios y a la Virgencita de los Dolores. A ver, vamos a brindarle un fuerte aplauso especialmente a nuestra Madre Virgen de los Dolores. ¡Que se escuchen! Bueno, voy a empezar con la lista. Pues, esperemos que, pues, sea de su agrado. Voy a dar la lista, más que nada. Primero, fueron donaciones en dólares de los Estados Unidos. Tenemos, de Merly Ponce, 200 dólares. Lexenia Ponce, 100 dólares. Fernando Ponce, 100 dólares. Gerardo y Gaby Ponce, 60 dólares. Rosario Ponce, la cena de los vasallos y de la banda. Otulia Ponce, 35 dólares. Pedro Ponce, 50 dólares. Emilio Ponce, 50 dólares. Bernardina Ponce, 30 dólares. Mateo Ponce, 40 dólares. Rufino Ruiz Ruiz, 50 dólares. Nicandra Ponce, 60 dólares. Todas las personas fueron las que me donaron a mí. Un servidor, Gerardo Ponce. Ahora voy a mencionar a los que donaron a Javier Ponce. Más que nada, pues, nosotros somos un comité. Y, pues, este, a cualquiera de los compañeros que les llegue, siempre va a llegar a la misma persona. Para todos los que colectaron, especialmente para mi primo Javier Ponce. Pedro Ponce, Aguilar, 50 dólares. Tomás Ruiz, 50 dólares. Feliciano Ponce, Junior, 50 dólares. Javier Ponce, Aguilar, 150. Bueno, ahora voy a la lista que Madalena se encargó de colectar. Allá en los Estados Unidos, pues, Magdalena Ponce y José Luis Aldívar, 50 dólares. Jorgina Tlaseca, 40 dólares. Máximo y Delia Ponce, 40 dólares. Joaquín Ramírez y Concepción Ponce, 100 dólares. Rita Ponce, 100 dólares. Teodoro Ruiz, 50 dólares. Tomás Ponce y Noemí Eumaña, 100 dólares. Marcelo Ponce, 50 dólares. Felicitas Ponce, 40 dólares. Ahora voy a dar la lista que nos hizo el favor de mi primo Guillermo. Guillermo Ruiz, colectar. Guillermo Ruiz, 20 dólares. Guadalupe Ruiz, 10 dólares. Eugenio Rojas, 20 dólares. Perdón, es que está haciendo un poquito de eris o mueven las hojas. Fortunato Rosas, 5 dólares. Juvenal Tapia, 10 dólares. Álvaro Vergara, 10 dólares. Margarito Tlaseca, 20 dólares. María de la Luz Cardoso, 20 dólares. Pedro Torijano, 30 dólares. Leo Ruiz, 20 dólares. Disculpen, es que está haciendo un poco de eris. Quizás ustedes también están sintiendo el efecto. Para que vean que el Francisco Tlaseca, 10 dólares. Pisela Tlaseca, 10 dólares. Hortensio Tlaseca, 5 dólares. Hortensio Tlaseca Cardoso, 5 dólares. José Luis Cardoso, 20 dólares. José Luis Tlaseca, 20 dólares. Reynaldo Tlaseca Cardoso, 30 dólares. Margarito Tlaseca Cardoso, 30 dólares. Francisco Jiménez, 20 dólares. Jorquina Ruiz, 10 dólares. Alexis Ruiz, 15 dólares. Miguel Ponce Tlaseca, 100 dólares. Celestino Ponce, 20 dólares. Diego Cardoso, 50 dólares. Teodulo Ruiz, 20 dólares. Alejandra Ponce, 40 dólares. Ahora voy a dar la lista que me entregaron aquí en México. Fue muy pequeña, espero que en la próxima sea un poquito más cooperativos. Adriana Ponce Cardoso, 700 pesos. Efraín Ruiz Ramírez, 500 pesos. Margarita Tlaseca Aguilar, 1,000 pesos. Isidra Sosa Sosa, 500 pesos. Yanet Rojas, 150 pesos. Víctor Ponce Benítez, donó la bebida para los vasallos. Y Hermina y José Luis, 500 pesos. Ignacio Ruiz, soda y bebida de los vasallos. Pues, recuerden, amigos, lo que estamos haciendo de los fondos que nos están quedando. Nosotros, como ustedes saben, tenemos la necesidad de hacer la ramada. No sé cómo ustedes les llamen, pero va a estar aquí. Es un proyecto que va a costar haciendo cálculos que metí alrededor de 20 mil a 25 mil dólares. Entonces, espero que esta noche los que puedan colaborar, estoy aquí presente. Me pueden donar a mí o pueden donar a cualquiera de los compañeros. Esos fondos los vamos a dejar aquí para que empiecen con ese proyecto. Primero, Dios, tenemos... Estamos esperando que ese proyecto se termine en un año. Y pues, para que así no estén poniendo la lona cada ratito como la lona que ustedes ven aquí. Y pues, sea un poco más accesible. Así es que, si cualquiera de mis compañeros, ya que yo soy el encargado del comité, soy el presidente del Comité Bienestar y Desarrollo del Cascalote Bravo, pues, más que nada, se pueden acercar con nosotros con confianza. Y recuerden, aquí está la lista. Si alguna de las personas me dieron y se me olvidó apuntarlo, recuérdeme. Porque, pues, como yo les digo, este día ha sido un poquito pesado para mí. Quizás se ven las ojeras ahí, más que nada. Pero, bueno, más que nada, pues, recuerden, aquí estaremos un rato. Se los voy a entregar allá también en los Estados Unidos con mucha confianza. Y ese dinero de los vacayos que nos está sobrando, el año pasado nos sobraron alrededor de 11 mil pesos. Todo eso se va a entregar para ese proyecto. Y esperemos, pues, más que nada, no solamente el apoyo de nosotros, los cascaloteños, sino el apoyo de la gente que viene también de afuera, de los que vienen a vender también. Y, bueno, del apoyo de todos, porque, pues, sinceramente, estamos aquí para ayudarnos. Y lo más importante, pues, este, es el apoyo, más que nada. Y, pues, recuerden, que Diosito los bendiga. Y, pues, ya ahorita estamos haciendo los últimos arreglos allá. Yo, como les digo a los muchachos, a veces ellos no entienden. A veces a uno nos toca el paquete más grande. Y, pues, sinceramente, hoy me tocó el pastelote más grande, pero, gracias a Dios, aquí estamos para cumplir. Y, pues, este, un fuerte aplauso también, por qué no, a los compañeros de los vacayos. Yo los voy a nombrar ahorita, como yo los veo. En Aymar está Antonio, Antonio Cardoso. Bueno, le dicen Eduardo, Eduardo, parece que es el nombre correcto. De Gonzalo está Basillo Ponce. Está también José Ponce, un servidor, Gerardo Ponce. Está Efraín Ruiz. Está Juan Tlaceta. Está John Ramírez. Está Luis de Huetlan, el chico de mi raza de Huetlan. Dejen ver, a ver, a ver, a mi tío Cirino. El más, el más de edad, pero el más aventón. Ahí estamos también, este, dejen ver, a ver quién más veo, porque nomás de aquí de la vista me estoy imaginando quiénes son. También a Cel y Ángel Cardoso, especialmente también para la Zuleyma, que es mi prima hermosa, Guillerma, Guillermina, perdón, Guille, le llamo, Guille, Guille Ponce. También, déjenme ver, a ver quién más, también a Fernando, Fernando Cardoso, que, pues, hoy, esta noche, pues, estamos participando, lo hacen de corazón. Yo les digo a los muchachos, para nosotros lo más difícil fue practicar, fue practicar, fue practicar en el Calurón. En el Calurón estamos hablando de alrededor de 100 grados en el Sola, y, pues, gracias a Dios, pues, este, pasamos la prueba. Y, pues, primero, esta noche esperemos que, que, pues, sea de su agrado, y, como recuerden, cooperen, amigos, nosotros no lo hacemos con ningún fin de, de hacer dinero, sino de colaborar con la comunidad, para que esta vida, nuestra Madre Virgen de los Dolores, sea cada día, o cada año, perdón, cada año más grande. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, especialmente para nuestra Madre Virgen de los Dolores, que se escuche. Bueno, también se me acaba de entregar, eh, Maura Ruiz Cardoso, 500 pesos, recuerden, todo esto lo estamos dando el reporte, cualquier persona que tenga alguna duda, tenemos el reporte del año pasado, me gusta trabajar sobre deportes, y, y, pues, más que nada, lo más claro, lo más tranquilo. Yo siempre les he dicho a las personas aquí, hay que ser transparente, y si uno, eh, pues, sinceramente, yo siempre he visto que, si lo que es trabajado de uno, no, no le dura a uno, imagínense menos de los otros. Hay que ser sinceros, y entre más seamos más sinceros, nuestra comunidad va a crecer, y, pues, va a seguir adelante, porque, pues, eh, gracias a Dios, el año pasado pudimos arreglar el crucero, a los que vieron el crucero este año, ya está un poquito mejor, y también la cancha, pues, eh, lógico, con las donaciones de las personas de allá, de acá, y, pues, vamos a, a, este, a ver, a ver si ya, este, ya casi están, voy a, a, por ahí hay que avisarle a mi tío, ya que mande la banda, porque está toca y toca ahí abajo, y, y, y tenemos que, mañana, tenemos que, pues, eh, más que nada, seguirle los eventos, y, pues, no queremos terminar tan, tan tarde. A ver si alguno de los compañeros va y le avisa a la banda, ya, por favor, alguno de los compañeros que estén escuchando, de los vasallos, que vayan a avisarle a la banda, que ya se venga para acá arriba, si no, ya se van a pasar toda la noche tocando, y, pues, necesitamos que, empezar más que nada, ya que, pues, parece que todas las cosas que, que se necesitaban, eh, ahorita vamos a jugar a dos toritos, eh, siempre les digo, a los toritos solamente, eh, muchachos de mayores de 18 años, porque a veces llegan niños, y es muy peligroso, se ve como un juego, pero es peligroso, yo me ha tocado jugar alrededor de, de seis, seis, siete toros, y, pues, es, es complicado, así es que no queremos ningún accidente, y si pasa algún accidente, por lo menos esa persona es consciente de que, de que va a obtener, pues, más que nada lo que, como decimos nosotros, cuando juega uno con juego, pues, tarde o temprano se va a quemar. A ver, este, ya le avisaron a la banda, ya le avisaron a la banda, porque ya vamos a empezar a quemar los toritos. Me parece que, ya le avisaron. A ver, a ver, Ángel, por ahí viste a avisarle a la, a la banda, dile que ya se vengan, ya, ya se vengan, si ya comieron, que se vengan para acá arriba, porque, la gente está esperando, y vamos a jugar los toros. Después de los toros ya viene, lo que es la batalla, como había explicado un poquito mi tío, de los cristianos o moros, los, los africanos, los que son, este, vestidos de rojo, esos son considerados africanos, y los cristianos serían los españoles. Más que nada, esto se refiere a las cruzadas de, de la persecución por la religión. Pues, le voy a dejar un poquito de micrófono a mi tío, por si acaso no fueron a avisar a la banda, yo le voy a ir a avisar personalmente. A ver, tío, aquí se le dejo el micrófono, y, pues, mientras vamos a, este, a esperar que venga la banda, para empezar a jugar esos toros.